Esta actividad es ejemplar. Hace rato que yo no veía una minga tan interesante. Y es lindo que los vecinos adornen la iglesia porque es como la casa de todos. Y Yau Yau se parece, teniendo una iglesia linda y teniendo una plaza linda, se me parece que esté bien pinta. Y que genial que lo haga la misma gente de aquí, que venga de sus casas y que regale un domingo para salir. Así que los felicito a Yau Yau, grande. Muchas gracias.